Baila la cundia, negra linda Pareces a una diosa, con tu cuerpo bien formado Eres una flor de rosa, que el os aire ha perfumado Eres una flor de rosa, que el os aire ha perfumado Tú que lo tienes, dámelo a mí Cariño para los Tú que lo tienes, dámelo Maye Cariño para mis tales Tú que lo tienes, dámelo negra Dame ese cariño mi amor, dámelo No he visto mujer tan bella, como esa preciosa dama Parecía la luna llena, al morir la madrugada Parecía la luna llena, al pintar la madrugada Tú que lo tienes, dámelo a mí Cariño para los Tú que lo tienes, dámelo Maye Cariño para mis tales Tú que lo tienes, dámelo negra Ay, negra linda Te voy a llevar a Barranquilla A Cartagena En las playas de Marbella Vamos a bailar Andá, báilame cundia, negra linda Yo te canto mi tristeza Que tengo en el corazón Todos miran tu belleza Despegada como el sol Todos miran tu belleza Despegada como el sol Tú que lo tienes, dámelo a mí Cariño para los Tú que lo tienes, dámelo Maye Cariño para mis tales Ay, tú que lo tienes, dámelo negra Amor, ese cundia linda Es para ti mi cundia, nena linda Te la traigo de Cartagena, mi amor Métete a la rueda, métete Ay, métete a la rueda, negrita Métete a la rueda, no me acuerda Métete a la rueda, mojita Métete a la rueda, minta de la rueda, no me acuerda